Aún solo una sola persona, la verdad es que hay gente con gran experiencia en la Comunidad Estatal, en la Comunidad Nacional de Verdad, nuestro amigo, nuestro dirigente, el diputado, Gerardo Luis Abandonado, es una persona muy activa, entonces lo han visto, han venido a ver en ese estado y estará viniendo todavía en la prueba de protesta de los comités seccionales, ahora vamos con los comités seccionales para que lo que también creemos que nos convierte más en la sociedad y como partido. ¿Nos enfrentamos a algo que me preocupa mucho que es la pandemia, la situación de la seguridad? Yo creo que ahí es algo que es terrible porque nos han ayudado a todos en la sociedad, se prevé que la gente que trae los datos exactos, se prevé que la participación de la soberanía será entre el 44 al 48% de participación en el proceso electoral. ¿Qué posibilidades de Fuerza por México se amplían por la propuesta o por las signas que ahora lo que tengo que traer en los partidos políticos? Yo creo que se está ampliando porque hay una crisis de valores de los partidos políticos, mucha gente no cree en los partidos tradicionales, entonces el surgimiento de los partidos alternos, los nuevos, yo creo que hoy son verdaderamente una alternativa real de participación, un vehículo por medio del cual muchos líderes, muchos ciudadanos van a poder participar en esta sociedad. Y la otra, nuestra propuesta es una propuesta que está verdaderamente impactando a la sociedad. Por ejemplo, lo que ha dicho nuestro dirigente, que llegar a los congresos locales y federales, por supuesto a la Cámara de Diputados, una cuestión que va a ser fundamental, es que ninguna mujer que vaya a dar a luz, pague precisamente por ese servicio médico, tenemos que eficientar el servicio de salud. Otra propuesta que también me parece extraordinaria, no es posible que la gente, sobre todo, esté endeudándose a través de las tarjetas de crédito, y yo creo que todo ese tipo de cuestiones que el partido tiene que estar, en este caso, ahí ser solidarios con la ciudadanía y con los mexicanos, tampoco habrán de pagar precisamente ese tipo de multas, de recargos, de rezagos, producto de esta pandemia. Entonces yo creo que se está perfilando en este caso una gran propuesta, la propuesta de seguridad, ustedes lo escucharon, tenemos que recuperar nuevamente nuestra libertad al 100%, porque sí nos acecha, indudablemente, la descomposición de la sociedad, y que esto lógicamente ha hecho que muchos grupos delictivos estén perpetrados en diferentes regiones del país y del Estado de México completamente. Yo creo que crean en la propuesta de los que encabezamos este proyecto, y además somos gente también igual, nos sometemos al arbitrio de toda la ciudadanía, son ciudadanos y ciudadanas que vienen precisamente convencidos a querer transformar sus centros, las comunidades. ¿Y sobre todo el impulsión, recupresión a las ciudadanas? Yo creo que como todo ciudadano, lo dijimos allá, las malas decisiones de los partidos políticos, de girar al bote de la basura la militancia y la carrera del partido, y en este caso privilegiar a la gente que tiene más dinero. Para transformar y para cambiar, se necesita tener capacidad, tener formación académica, tener en este camino historial, y eso tiene que ser lo fundamental. Por eso mi pregunta que les hice al juicio, y tiene que ver también con la actuación de todos los mexicanos, cuando se muere por la patria. O sea, es una pregunta profunda. O sea, como en el pasado, hubo gente como Borrell, o como Benito Juárez, o como Zapata, que perdieron la vida, y yo les pregunto, ¿qué acaso aquí no hay hombres y mujeres que tenemos esa posibilidad? Claro que sí. Y aquí hay gente, y de verdad lo digo con toda franqueza, aquí Carlos Cadena, que pueden preguntar su trayectoria, que es intachable, que es nuestro secretario de elecciones, o aquí a la Liza Sugey, que ha hecho una lucha importante en el municipio de Catepec, y ahora es nuestra secretaria general, o Antonio, que de verdad lo hacemos con un profundo cariño y amor a nuestras propias comunidades, a nuestros propios municipios. Lo hacemos. Y la experiencia que hemos tenido precisamente eso se denota. Pero imagínense ustedes cuando eres presidente municipal, te enriqueces, y además ustedes como periodistas saben, saben esto que les estoy comentando, y tú vas caminando por las calles de este municipio popular, las mejores casas, ¿de quiénes y de quién será? Ah, no, es que es del regidor. Ah, no, es que es del presidente. Y los presidentes municipales, ninguno vive ya aquí, de todos los partidos, de verdad. Dicenlo ahí en donde, ya se fueron, y se fueron a otras partes, ¿no? A Interlomas, a la zona bonita, a los que nos practican. Pues esa es la incomprensión, ¿no? Quienes transformar, es cierto, sean enriquecidas, lamentablemente. ¿Las propuestas contabilizadas, ¿de las mujeres y la seguridad? Lo importante para nosotros es la inclusión, no como un discurso, en este caso el tema de mujeres, sino verdaderamente el empoderamiento de la mujer como tal. Digo, también es así que aquí en el Estado de México habrá un montón de candidatas a diputadas federales, habrá, por supuesto, no tan solo las 63 candidatas a presidentes municipales, sino iremos más allá. Entonces, yo creo que esto tiene que ver precisamente con el comportamiento, con la conducta. Dicen que no hay mujeres, claro que sí hay mujeres, sí hay muchísimas, en las universidades, en las mujeres emprendedoras, las mujeres empresarias, las mujeres que se han destacado en la lucha social. Aquí vemos a una luchadora, por ejemplo, por los derechos humanos. Entonces, hay muchos temas que lamentablemente están ahí parados, pero claro que hay muchas mujeres, el asunto es que no. Los partidos tradicionales, como que siempre las detienen, las famosas Juanitas. Por eso la ley se tuvo que cambiar. Imaginen ustedes, iba como suplente, iba como propietaria una mujer, como suplente una persona del sexo masculino, y después llegaban al poder, y utilizaban la imagen de la mujer, la quitaban, y se ponía en este caso, la persona que iba como suplente. Por eso se tuvo que modificar la ley. Y hoy está prohibido que una mujer vaya como propietaria y el suplente sea un hombre. Tiene que ser mujer propietaria, mujer suplente. Y se debe a eso, se debe a que han utilizado lamentablemente el hombre, de las mujeres. De eso lo que hemos mencionado en este caso. ¿Alguna pregunta? Los invitamos a que sean parte de este gran partido político, Fuerza por México, que es una esperanza, una gran esperanza para la transformación de nuestro pueblo, en este caso. ¿Alguna pregunta? Es una esperanza importante de la mujer aquí en Fuerza por México.